Dos días que yo estoy grabando No Son los nuevosos Probablemente una telecastre o tiran a la sport A nuevo baño Como que o no tu Si yo, aquí, tocando Es como un chévere Que hay un bocalista nuevo Hay un bocalista nuevo Que salgamos de objetivo fam A un break Estaba escuchando las canciones La canción Que canción Entonces, yo lo que le había dicho a Ainton Y que te lo dije a ti era que de esas variantes Puedes cortarla Creo que la segunda de las variantes es así Como que más distorsiona una linea Dame un break, que incluso me esta llamando El Lodragino Hola pues si ¿Como tu estas? Mira entonces, ¿Quieres que le caigamos en tu casa? Es como que más ambientalizado Necesita este Munición ¿Quieres traer mujerito? Hacemos muchas cosas, llameo y todo Bueno, yo hablaba de Cepesa, pero suena bien No sé si Bien Pues le caemos ahora, dale Bien Bien Te llamaste a ver y yo te contesté Digo, ahora me llamaste a mi Robin, ¿tu nunca entendiste que tu estabas hablando con Vega? Es que ella nunca llamaba a vos Nadie quiere hablar contigo ¿Los ven? Ah, ¿lo querés? ¿Los ven? ¡Los ven! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡Los ven! Yo creo que ponemos un recabo hasta ahí como vestidos. Por ahí no es, pero hoy. Pues en realidad yo no sé por qué bajó. No se supone que bajara. Ajá. Se sigue en el ascenso. Ah, sí, sí. Peligro, a la vuelta. El cambio de 35, cabos, güeyah. La periódica, yo creo que es el track 6 o algo. Tiene unos arreglos de cuerda por tan cabrona que yo lo diría. ¡Hacha esa misma! El trago nuevo es, tú mezclas mitad de Marta con medalla y se hace el osito medallero. Ese trago es lo menos. La bebida oficial. La bebida oficial. Aquí estamos en el estudio de J Pluso. Y tenemos aquí, mira. De Master MPC. La periódica, un disco totalmente clásico ya. Aclamado por las masas como el número uno. El que no se para de recluso después de toda la periódica está en China o algo así. Bien escondido en un bunker subterráneo. Esperando que llegue el fin del mundo desde hace como seis meses. Está mal. Está mal. Está bien mal. Está mal. Está mal. Estás repitiendo una clase. A ver. Como hice mi Mike y yo aprendí bien. Aprendan que yo no puedo durar toda la vida. Mira, vamos a ir a nuestro song. Vamos a partir aquella tarima con Matotumba. Alphilos Cretino. Alphilos Cretino. Alphilos Cretino. La Futura Pro. La Futura Pro. La Futura Pro. Y ya tú sabes. Apoyándome a Matotumba que va a sacar Alphilos. Ese disco me lleva un sneak peak. Y está, mira. Oro. Y de ahí van para México a conquistar a todos los mexicanos. A Juana. Y nos acompaña también Toño, ¿verdad? Toño de Galacia. Toño de Galacia. Nos vamos a encontrar con Toño en Miami. En Galacia. Sí. Y con Alta. El mundo es de la Alianza. Eso es bien grande para nosotros. Bien importante. Mira, ¿quién me está llamando? Miguel Chavo. Miguel, ¿cómo estás? Te vinimos a hostigar, mega. Mira, te estamos grabando. Esta es la parte que no quiere salir. Danos un preview de lo que viene por ahí, de lo próximo. Ah, pues dale preview de la tabla reivindicado. ¡Estamos listos! Acá los músculos. Tornas invencibles. Te doy la instrucción de Daya. Habla ahora con letra elegible. No más excusas. Solo empujar el trayecto. Y esperar que tu conciencia siempre sea tu instrumento. Tornas invencibles. ¿Ves es la noche? ipul... ídula... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!